Ayer cuando me diste tu cariño Soñé con el milagro de la gloria Después todo acabó cuando partiste Mas no quisiste revivir la historia Te vas y te llevas mi querer Y me dejas el placer de haberte amado Adiós, mientras te pueda olvidar Llévate mi corazón, te lo has robado Adiós, pedacito de mi alma Dolor de haber perdido la calma Te vas y te llevas mi querer Y me dejas el placer de haberte amado Y me dejas el placer de haberte amado Adiós, pedacito de mi alma Dolor de haber perdido la calma Te vas y te llevas mi querer Y me dejas el placer de haberte amado Y me dejas el placer de haberte amado Adiós, pedacito de mi alma